¿Qué es la multitarea? Deja mucho más espacio para otro tipo de cosas. No sé por qué no me funciona el Cephyr, que normalmente lo utilizo llevando la pantalla hacia arriba, pero bueno, le damos dos veces al botón y aparecería lo que tengamos en multitarea. Si abro Google+, Facebook... Y pulso dos veces. Ahí tenemos una multitarea de siempre, pero bueno, pues con dos líneas. Además te permite cerrar aplicaciones, el brillo de la pantalla, bueno, pues lo de siempre. No tiene ningún ajuste. Si vamos a ajustes y busco switchy, no aparecerá por ahí. Así que simplemente de momento en su primera versión solo nos permite hacer lo que habéis visto. No tiene ningún ajuste. Ahí está. Efectivamente. No aparece, ¿vale? Pues ya está. Switchy os permite tener la multitarea más grande. No aparece, 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 no aparece. Gracias.